marco definitivamente que es importante verte aquí en los entrenamientos de águilas y baeñas el fanático en sí siempre pregunta por ti que si va a estar con el conjunto de las águilas que se va a estar la temporada entera cuáles son tus planes con el equipo esta temporada bueno estamos aquí del principio y esperemos un día adelante llegar hasta final estuvimos trabajando bastante para mantenernos saludables esperamos que con dios delante pueda seguir para ayudar a hacer la ciudad la salud como está en estos momentos 100% gracias a ellos o sea que todo este tiempo que te tomaste para para tu preparación ha valido la pena porque es el hecho de que estás aquí desde el principio y que vas a iniciar lanzando con águilas y baeñas así me votamos 100% trabajando fuertes todos los días y nada como equipo ayuda a las águilas pues si conseguimos esa corona 22 como ha visto el equipo yo he dicho en todas las entrevistas que no es lo mismo tuve de nueve años sin un campeonato a ser campeones desanelada desanelada copa número 21 y tratar de retener la corona en esta temporada la alegría que se ve en todos los muchachos o sea el ánimo diferente definitivamente claro eso es un aire de campeones eso es la parte importante del equipo que está como familia si no hay no hay un un enfoque familiar lamentablemente estamos perdidos pero hasta ahora estamos bien siempre estamos echando o sea que estamos un conjunto familiar es importante el caso de que un esquema ya y otros jugadores también hayan dicho presente tan temprano ellos son refuerzos pero están aquí desde desde que se integraron con el conjunto de águilas y baño está temprano definitivamente hay algunos consejos que pueda agarrar de ellos que son veteranos ya de la liga y se han hablado contigo adiós claro esta gente son caballos aquí y nada tan enfocamos como te digo nosotros estamos preparados y para nuestros 100% cada día en el terreno de juego y traerla con 22 yo sé que tengo una preguntita difícil porque hay que esperar de que de que tú hablo con un equipo de que firme contrato y preguntarte ahora tan temprano si estás disponible para la temporada completa con águilas se bañó un poquito cuesta arriba porque puede estar la positividad dentro de ti pero quizás el equipo que te firme llega un momento que te pare pero tú mentalmente estás preparado para la temporada completa con las agresivas desde antes de entregarme a las agresivas 100% para llegar hasta el final michael definitivamente que fue un placer hablar contigo qué bueno que pudimos entrevistarte el día antes ya de retirarnos a eeuu te deseo todos los éxitos del mundo yo sé que vendrá un equipo que te va a firmar y te va a dar mayores oportunidades porque ese brazo necesita tan grande liga como todos muchos muchísimas gracias éxito para ti que tengo una gran temporada aquí en república dominicana y posteriormente en eeuu gracias gracias un placer